Acá tenemos la versión de Jerusalén, el libro del pueblo de Dios, ¿no? El libro del pueblo de Dios. Y dice, Isaías 34, 14. Las fieras del desierto se juntarán con las hienas. Los sátiros se llamarán unos a otros. Allí descansará Lilith y tendrá un lugar de reposo. ¿Se acuerdan que en los mitos sumerios ella descansaba a la orilla del árbol? ¿No? Algunos dicen que Lilith gobernó como reina de Sargat, de Samargat, y también en Saba, ¿no? La reina de Saba, que es la que aparece con Salomón. Es la que le aparece a Salomón, ¿no? La reina de Saba. Y fue la demonia que mató a los hijos de Job. Muchos van a sostener que ella fue la causante de que Orígenes se haya castrado, ¿no? Después de que él haya tenido sexo con ella. Sin embargo, evitó la maldición de muerte que recayó sobre Adán porque se habían separado mucho antes de la caída. Lilith y Naamá no solo estrangulan a los infantes, sino que también seducen a los hombres que sueñan, cualquiera de los cuales, si duerme solo, puede ser su víctima, ¿no? Es como una especie de incubo que aparece de noche y rescata el semen, ¿no? Con ese semen, ella, Lilith, los chupa el semen del hombre. Por ejemplo, cuando se produce onanismo, ¿no? La masturbación. O cuando el semen cae en otro lugar o se arroja en otro lugar que no sea la vagina de la mujer. Dicen que Lilith agarra ese semen para procrear demonios, ¿no? Los Lilim. Sin desanimarse por no haber dado a Adán una compañera satisfactoria, Dios probó de nuevo y le dejó que observara mientras él creaba una anatomía femenina utilizando huesos, tejidos, músculos, sangre y secreciones glandulares y luego cubriéndolo todo con piel y añadiendo mechones de cabello en algunos lugares. La vista de eso causó a Adán tal desagrado que inclusive cuando esa mujer, la primera Eva, se mostró en toda su belleza sintió una repugnancia invencible. Dios supo que había fracasado una vez más y expulsó a la primera Eva dando a dónde fue ella, nadie lo sabe, con seguridad, ¿no? La tradición de que el primer trato sexual del hombre fue con animales y no con mujeres puede deberse a la práctica de bestialidad muy difundida entre los pastores del Medio Oriente la que todavía es perdonada por la costumbre, aunque figura tres veces en el Pentateuco como un pecado mortal. En el poema de Gilgamesh Akkadio se dice que Enkido vivió con gacelas y se codeaba con otros animales salvajes en el abrevadero hasta que lo civilizó la sacerdoteza de Arudu. Después de gozar de sus brazos durante seis días y siete noches quiso volver a unirse con los animales salvajes pero con sorpresa suya huyeron de él. Enkido supo entonces que había adquirido inteligencia y la sacerdotisa le dijo, eres sabio, Enkido, semejante inclusive a un dios. Va quedando claro, ¿no? Las divergencias entre los mitos de la creación de Génesis 1 y Génesis 2 tan pía que se suponga a Lilith como la primera compañera de Adán son el resultado de un entrelazamiento descuidado de una tradición judía primitiva y una sacerdotal posterior, ¿no? De una eloísta y de una sacerdotal, ¿no? Según la teoría de Bellhausen, ¿no? La hipótesis textual. La versión más antigua contiene el episodio de la costilla. Lilith representa a las mujeres cananeas que adoraban a Anat y a las que se les permitía la promiscuidad prenunciar. Una y otra vez los profetas censuraban a las mujeres israelitas por seguir las prácticas cananeas. Al principio, según parece, con aprobación de los sacerdotes, pues su costumbre de dedicar a Dios las retribuciones ganadas de ese modo está expresamente prohibida en Deuteronomio 23.18. La huida de Lilith al Mar Rojo recuerda la antigua creencia hebrea de que el agua atrae a los demonios. Los demonios torturados y rebeldes hallaron también refugio seguro en Egipto. Así, Asmodeus, o para los hebreos va a ser Samael, que había estrangulado a seis de los primeros maridos de Sara, huyó al Egipto superior, Tobías 8.3. Cuando Tobías quemó el corazón y el hígado de un pez en su noche de bodas. El trato de Lilith con los ángeles tiene su contraparte ritual en un rito apotropeo que se realizaba en un tiempo en muchas comunidades judías. Para proteger al niño recién nacido contra Lilith y especialmente a un varón hasta que, bueno, no piensen en muerte al macho, abortar al macho, todo eso, ¿no? Cualquier semejanza con todo eso es pura casualidad, ¿no? Pero bien podría decirse que Lilith es la demonia del femenino. Se trazaba con natrón o carbón de leña un anillo en la pared de la habitación donde nacía y dentro de él se escribían las palabras Adán y Eva. Fuera Lilith. También los nombres de Senoy, San Senoy y Semangelov, de significados inseguros, eran escritos en la puerta. Si, no obstante, Lilith conseguía acercarse al niño y acariciarlo, él reía en un sueño. Para evitar el peligro se consideraba prudente golpear los labios del niño dormido con un dedo, ante lo cual Lilith desaparecía. Miren, ¿no? Los mitos, las tradiciones de los hebreos, qué interesante. A Lilith se le hace derivar habitualmente de la palabra babilónica asiria, Lilitu, demonio femenino o espíritu del viento. Uno de una triada mencionada en los hechizos babilónicos, pero aparece anteriormente como Lilake en una tableta sumeria del año 2000 a.C., encontrada en Ur y que contiene la fábula de Gilgamesh y de Saus. Eso ya lo vimos. En ella es una mujer diabólica que habita en el tronco de un sauce guardado por la diosa Inanna. También lo vimos en las orillas del Énfrates. La etimología popular hebrea parece haber derivado Lilith de Lajil, noche, y en consecuencia aparece con frecuencia como un monstruo nocturno peludo. Es lo que aparece. La reina de Saba a Salomón le aparece peluda. Lo mismo que en el folclore árabe. Salomón sospechó que la reina de Saba era Lilith, porque tenía piernas peludas. Su juicio de las dos rameras es recordado en Primera de Reyes 3.16. Según Isaías 24.14.15, Lilith vive entre las ruinas desoladas del desierto Edomita, donde la acompañan sátiros, búfalos, pelícanos, búhos, chacales, avestruces, serpientes y cuervos. A los hijos de Lilith se los llama Lilim. En el Targún, Jerushalain, la bendición sacerdotal de Número 6.26, se convierte en que el Señor te bendiga en todos tus actos y te preserve de los Lilim. El comentarista Jerónimo, del siglo IV d.C., identificó a Lilith con la griega Lamia, la que habíamos dicho nosotros. Una reina libia abandonada por Zeus y a la que su esposa era le robó los hijos. Se vengaba robando los hijos de otras mujeres, lo que hacía Lilith con los hijos de Eva. Las lamias, que seducían a los hombres dormidos, chupaban su sangre y comían su carne, como hacían Lilith y sus compañeras demoníacas. Seguimos con el draculismo, el vampirismo. Eran conocidas también con el nombre de ampuse, forzadoras, o mormoliceia, lobas espantosas, y se las describía como hija de Hécate. En un relieve helénico aparece una lamia desnuda montada a horcajadas en un viajero dormido de espalda. Es característico de las civilizaciones en las que se tratan las mujeres como bienes muebles que deban adoptar la postura recostada durante el coito. Es lo que se negó a hacer Lilith. Las hechiceras griegas que adoraban a Hécate eran partidarias de colocarse encima del varón, según sabemos por Apuleyo, y así se ve en las primitivas representaciones sumerias del acto sexual, aunque no en las hititas. Malinovsky dice que las muchachas melanesias ridiculizan lo que llaman la posición misionera que exige que permanezcan pasivas y acostadas. Fíjense cómo el tema que plantea el feminismo, de la violencia sexual, de esto, de los detalles, de la violencia simbólica, que esto y lo otro, bueno, ya está muy vinculada ya en los orígenes. La fábula de la huida de Lilith al oriente y del subsiguiente casamiento de Adán con Eva puede recordar, no obstante, un episodio histórico primitivo. Los pastores nómades admitidos en el reino cananeo de Lilith como huéspedes se apoderaron pronto del poder, por lo que la familia real huyó y ocupó un segundo reino que debía fidelidad a la diosa hitita Eva. ¿Se acuerdan de Uwawa, el amigo de Enkidu, el amigo de Gilgamesh, perdón? El significado de Eva es motivo de discusión. En Génesis 3.20 se explica a Uwawa como madre de todos los vivientes. Pero esta puede ser una forma hebraizada del nombre divino Eva, Ebat, Kebat o Kiva. ¿No? Bien. Y por último, y ya con esto terminamos, hay mucho más para decir de esto, muchísimo más. Pero vamos a leer un libro extraordinario que es el Apocalipsis. Con esto terminamos y dice así Apocalipsis. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían siete copas y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a una mujer ebria de la sangre de los santos. Tomaba la sangre de los santos. En la Biblia también se menciona el vampirismo y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asom. Bien, aparece Lili también en Apocalipsis. Aparece en el Génesis, aparece en Isaías, aparece en Apocalipsis. ¿Por qué los cristianos y los judíos enterraron la historia de Lili? Eso ya lo descubrirán ustedes. Muchas gracias.